Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor